Buenas tardes para todos hoy vamos a hablar de los cuatro cactus que debes tener en tu casa y sus cuidados puesto número 4 el famoso cerebrito cerebrito es un cactus que no llega a superar los 15 centímetros de altura pero tiene un crecimiento muy lento en invierno se recomienda regarlo una vez al mes se lo puede colocar a pleno sol o semi sombra es realmente un cactus para principiantes no soportan las temperaturas inferiores a 10 grados o sea que a la noche si estás en un invierno en tu país lo tenés que poner dentro de tu casa también lo puedes poner puede sobrevivir en los interiores pero tiene que estar al lado de una ventana en su hábitat natural crece en climas secos en lugares totalmente expuestos al sol el puesto número 3 se lo lleva nuestro castillo de hadas este castillo de hadas tiene en nuestro canal lo que sería un vídeo propio donde se ven todas sus características es un cactus columnar en miniatura puede alcanzar los 70 centímetros de altura es un cactus que florece pero florece muy rara vez cuando es adultos el tronco siempre es de color verde puede ser verde claro cuando se expone a una fuente de luz intensa o más oscuro cuando está en sombra necesita lugares con luz intensa pero nunca exponer al sol en verano regar sólo cuando el sustrato esté seco esto quiere decir cuando la tierra esté seca puesto número 2 acá lo tenemos a las orejitas de miki que también tiene un vídeo en nuestro canal es uno de los más elegidos por las personas este cactus necesita mucho sol puede llegar a un metro de altura pero sólo si está en la tierra en maceta en maceta no va a crecer tanto y en ese momento puede tener flores tiene espinas muy pequeñitas que al tocarlos produce ardor se riega frecuentemente pero con poca cantidad de agua cuando el sustrato esté seco le gusta el sol directo no soporta las temperaturas menores a 5 grados y tampoco soporta las heladas y el puesto número 1 que toda persona debe tener en su casa es esta hermosura que no necesita para nada ningún cuidado especial si te olvidaste de regarla no hay ningún problema solamente crecen 5 a 10 centímetros de altura y son casi inmortales resisten el frío el calor y las sequías y y bueno amigos eso ha sido todo por hoy les mando un beso gigante y